Hola, ya regresé Estoy de acuerdo, viene interesante Vamos a terminar Con la niña que es especial Que Todos los días la está Criando A ver Cuanto se demora para que ustedes Vuelvan Aquí estamos Ok Me permite un momentico Para quitar los otros dos Para que las personas sepan donde ir Ok Ok, perfecto Gracias Gracias Queremos unos minuticos Para Voy a hacer un mantra, ok Estoy cansada No No ¡Gracias! 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 Claro, porque estamos aquí Sí, tu nickname, Rafael Ok, esperamos un momentico Ya vieron cómo se puede usar el video de Merkabah para sanaciones, lo puse para la cuestión de Nueva York, o sea que se fue la luz, 5 horas los especialistas no saben por qué se fue y dicen que va a pasar de nuevo o sea, igualito que lo de Venezuela que hubo otro tipo de acusaciones, que si Maduro lo había hecho para suprir a los venezolanos y Maduro dijo que eran los de la CIA y resulta que aparentemente nadie sabe está pasando lo mismo en Nueva York bueno, entonces ese mapa que puse quisiera que todos lo pusieran impreso adelante de donde ustedes tienen el video puesto para que reciba una sanación si Nueva York se va para abajo en este país, se va al país completo no solamente porque es el centro de dinero, sino porque energéticamente en lo que es liderazgo, el centro no es Washington, es Nueva York entonces es importante que eso siga bien para nosotros por lo menos pensar que estamos bien sí, yo sé, es interesante porque lo que le pasa a esta niña es un hechizo por eso estoy segura que cuando le hicieron sus sus diagnoses de niña no era una diagnosis clara sino esto es lo que nosotros pensamos alguien cogió una muñeca cuando la mamá estaba tres meses de embarazada cogió una muñeca que iba a ser la bebé y trató de matar a la bebé no la bebé física, la bebé antes de nacer en un hechizo donde ella dijo este bebé, este muñeco es esta bebé es esa niña esta niña y se fue obviamente a un lugar pobre se fue donde se al lado del río donde hay piedras y cogía la bebé y le daba contra las piedras y cogía piedras ponía el muñeco del bebé encima de la piedra y le daba golpes para matar a esa bebé pero la bebé nació no sé si se dieron cuenta cuando nació pero defectuosa ok yo no ando con todas esas palabras rebuscadas que cada 20 años le cambian la palabra para no decir que la persona tiene un defecto tiene un defecto en su ensamblaje de cuerpo ok entonces la mamá no la está criando y su problema grave aparte pero que todo esto se puede arreglar este es el cuerpo casi más fácil de arreglar si es que no le sigue este es el cuerpo que se echa a perder con las radiaciones este es el cuerpo del sistema inmunológico este es el cuerpo de vitalidad le llaman el aura de la salud antes de que podían ver esto yo creo que soy la única que lo puedo ver pero los libros que se ha escrito sobre el sistema etérico del humano le llaman el aura de la salud donde quiere que tienes un hueco ahí entran espíritu y cosas feas cuando te pican para una cirugía ese lugar nunca es igual pero se puede reparar y esta es una de las primeras cosas que cuando doy clase voy a enseñar cómo repararlo porque es fácil no es difícil ok entonces el problema de la niña es un hechizo y ese alguien una mujer que no quería que ella naciera y no era la madre hola maría pero bueno esto queda y ustedes la que la está criando la puede ver y creo que le necesita explicarle a la niña lo de la madre explicar lo que es la verdad ponerlo lo más bonito posible pero que sea la verdad ok y este muchacho que era el que estábamos este es el que yo dije que se iba a montar que el espíritu que lo está controlando ya tiene un plan de desastre para la familia de que se robe un auto como si nada más que se pueda robar el auto pero el plan del espíritu es que mate a alguien con el auto así que esto es una emergencia ya se pasó la emergencia espiritual ya el espíritu está ahí adentro ahora la emergencia la familia para que en la dimensión física no hayan resultados que aunque lo sanen después eso no se puede arreglar si mata a alguien eso es difícil arreglarlo ok muy difícil hola entonces tenemos una aquí muy chiquitica esta tiene un hechizo grande y yo oigo yo no sé por qué estoy oyendo tanto hoy yo oigo tú te vas a desaparecer pero era una figura masculina gritándole a la madre de ella puede ser que hasta antes de que ella estuviera embarazada pero eso se le quedó tú te vas a desaparecer tú no vas a existir no vale la pena tu existencia eres menos que un insecto ¿por qué no te pones ahí a caminar en cuatro patas? porque eso es lo que te toca y lo que te mereces una figura masculina le gritaba a la madre de ella y eso tiene su aura lleno de eso que obviamente la va a matar su autoestima es posible que era el papá de la madre de ella o sea el abuelo o una figura masculina de autoridad o sea todos esos gritos eran para la madre que interesante si ustedes se acuerdan que hace como una semana yo le dije y tengo permiso para hacer el cuento de una cliente con una hija con problemas de médico fuerte niña chiquita dos años y cuando la diagnostiqué me pagó con análisis completo era de que la niña tenía esto cerrado pero era porque la madre la trataron de ahorcar cuando tenía la madre eso fue hace 20 años o sea la madre tenía un nudo aquí en su sistema energético y nace la niña con el mismo nudo pero más fuerte que ya la tenía con hospitales y médicos sin saber qué hacer porque no sabían lo que era el problema la mamá la persona no estaba tratando de matarla sino que la cogió por el cuello ella se sintió por unos momentos de que se iba a morir y eso se le quedó ahí nace la niña y se lleve ese recuerdo y posiblemente le hubiera costado la vida a la hija entonces estamos hablando de cosas ancestrales que no he podido diagnosticar o no lo he diagnosticado tanto es súper interesante o sea todos los traumas hay que resolverlo o sea la mujer esta no era me imagino que era un primo o lo que fuera estamos jugando no lo sé ok pero ese momentico de me voy a morir le podría haber costado la muerte a la hija o sea entonces si ella se llega a hacer un tapping aquí aunque pensé que me iba a morir me amo y me acepto y lo hubiera hecho por un día dos días eso se le hubiera zafado los nudos de las cuerdas ok de los cannabinoid receptors se hubieran zafado y nunca hubiera tenido problemas con la hija entonces cuando ustedes tienen un problema sus hijos tienen un problema inmediatamente se dirigen a él no no pero no me pasó nada no te pasó nada no no me pasó nada seguro que esa niña esa mujer nunca se lo dijo ni a los padres posiblemente eran jugando una rabieta de un muchacho a través de la edad de ella o sea esos momentos la mente crea la realidad y la mente de ella y nace la niña y no le pasa nada por ella y así creo que se está resolviendo entonces los gritos de esta figura masculina la tienen a esta niña totalmente dominada tiene un hechizo grande que cayó entre el chakra corazón y el chakra plexo solar ataques de pánico mucha rabia necesitan quitarle eso y la mamá si la mamá hace el mantra aunque soy perdón la mala palabra aunque soy una mierda me amo y me acepto y lo repite por meses muchas veces al día ella va a poder como una aspiradora sacar eso de su aura y sacárselo a la hija que le diga a dios este mantra es para mí y para mi hija o mis hijos no sé si le afecto a otros hijos se fue bastante fuerte los gritos de ese hombre la maleducación lo veo tomado o sea que era alcohólico pero bien muchos deseos de humillar a esta mujer y termina destruyendo otra vida y a veces nosotros hacemos cosas y no es un momento y después no parece que fue tanto porque no pasó nada como lo de la garganta pero sí y mucho tiene que ver con lo que es la astrología cómo está esa persona de fuerte o cómo está de débil o sea hay momentos en la cual luna llena donde el sistema está más frágil y lo que te pasa te entra más por eso hacen los hechizos en las lunas llenas en los eclipses porque está el ensamblaje de cuerpo más frágil ya terminé con las fotos déjeme ver si hay comentarios no yo no lo reparo con mantras maría pero yo creo que tú vas a ser una de las primeras que vas a aprender eso ok isabel lo tuyo es mañana que son los adultos pero te voy a hacer ahora ok tengo tu foto tú quieres que te haga aquí en público no es nada tan malo isabel el quiere que te haga agua de cebada con linaza yo pienso que yo estoy viva hoy por esto y el alga de mar que me tomo todos los días no no isabel pérez quieres que te haga no hay nada feo entró se fue qué pasó ah sí estas flechas casi siempre en radiación te sientes muy inestable y muy insegura y estás sumamente despierta y entonces cosas llantos de hace años lo estás llorando ahora pero también hay una parte de ti que se siente perseguida como que hay algo hay algo esto está un poquito demasiado enfocado no son flechas de todas partes acuérdense recuérdense de que hay unas máquinas que están usando los santeros que se llaman máquinas de radiónicas esto antes era peligroso hablar de eso radiónicas que manejan frecuencias y se hacen hechizos con eso yo les conté que hace dos años tuve tres contratos grandes que me dieron para atender situaciones de negocio o sea tengo más de tres contratos grandes al año estos tres en particular eran negocios grandes de más de un millón de dólares cada uno no me dieron a mí un millón de dólares el negocio era más de un millón de dólares créeme que si me da un millón de dólares tuviera cinco asistentes aquí ayudándome ok para que me destaparan las plumas todo y los tres habían santeros metidos con sus máquinas de radiónica debilitando a mis clientes yo me quedé así entonces no puedo seguir hablando de eso no por los clientes pero no sé si ese es tu problema y no puedo seguir hablando de eso así que aunque me mandes un email y me diga Francis cuéntame más no puedo lo que sí te puedo contar que ya eso está llegando al público esa información y en inglés se llama la persona víctima se llama y hay una 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 revista que tiene que ver con computadoras y cosas muy sofisticadas modernas se llama wire magazine que tiene tuvo un artículo hace seis meses sobre una una un grupo de personas que fueron víctimas de radio ataques de radiónica ok no puedo hablar más de esto Isabel te hice un favor te di un pedazo de información esas máquinas fueron ilegales en este país y pusieron en la cárcel el hombre que lo inventó que es un hombre metido en la metafísica en los años cuarenta no me acuerdo cuál fue la excusa que lo metieron en la cárcel y todo el mundo dijo pues si esto es un hombre bueno lo único que está tratando es de ayudar porque esas mismas máquinas hacen sanaciones pero no querían que esa información saliera al público hoy día se pueden comprar las máquinas y obviamente los santeros no los curanderos los santeros tienen acceso y lo están usando lo que tienes que hacer es estar lo más saludable posible contacto con la naturaleza todo lo que come color verde muy poco wifi muy poco celular para que tu cuerpo etérico esté fuerte y pueda resistir si es que te hice la diagnosis correcta ok ajá correcto María pero todo ese cuento de que ellos no saben no saben saben lo que no quieren que el público sepa y por cierto la información sobre eso de las embajadas los periódicos en Europa lo hablan claramente y aquí es como un signo de interrogación bueno estamos perdidos no sabemos en Europa súper claro ok yo me voy a despedir qué pena que no volvió si hay hechizos de ETs y ese no lo entendí eso ese fue este muchacho pero porque si ya están controlando porque le van a hacer hechizos a la persona vamos a revisar todo esto ok ok y recuerden cuando ustedes tengan personas con problemas con hijos dile vayan aquí y busquen como están tus hijos en las otras dimensiones mira dos o tres ok porque a veces cuando uno empieza a hablar de este tema con alguien que no tiene voy a decir otra mala palabra que no tiene ni puta idea ok ustedes parecen que están locas cuando no lo están permítanme que les voy a poner el documento que no va a tener todo lo interesante pero que ustedes también le pueden pasar esto a la persona que tenga problemas con un hijo ok ok tú tienes un amarre de un IT desde los 14 años María pero yo no te he diagnosticado ok esta niña que también está llena de odio también hemos encontrado hoy nuestros hijos están echados a perder pobrecitos con la pudrición del exceso de fuego y están llenos de odio ya sabemos lo de Isabel tenemos aquí otra uno de los gritos de la figura masculina y un hechizo tenemos este que quiere el espíritu negativo y quiere que él coja con su cuerpo físico un auto y que oh my god mató a alguien pero eso fue el plan esta está esta es la de los hitis y los hechizos vamos a ver que sale la semana que viene no es que yo estoy más negativa y no es que sus hijos no es que las únicas que se me pegan son gente con hijos enfermos no el ambiente está enfermando a nuestros hijos el señor ese americano Al Gore que escribió el libro el libro una verdad inconveniente porque la verdad que es inconveniente darse cuenta que el wifi y tu celular está matando a tus hijos entonces hay que escribir otro libro una verdad inconveniente de como nosotros no hemos sabido cómo proteger a nuestros hijos y todo y desde hace tres semanas mis horóscopos dijeron que se rompió algo en las otras dimensiones y que iba a ser caos en este y ya lo es este pobrecito que es angelical que es por golpes que tuvo en la cabeza y este este no va a ser tan difícil de resolver este está totalmente perdido pero esto tampoco va a ser tan difícil resolver especialmente cuando se le explique y ese hechizo se le quita y esta tiene un hechizo que fue una esto tiene esto es emociones negativas reprimidas tiene el portal abierto todos estos tienen el portal abierto pero eso se arregla pagando el dinero eso se arregla y más adelante voy a enseñarle a las que puedo y las que yo pienso que deberían de saber cómo hacerlo que lo van a usar para las cosas positivas y esta es la que le hicieron hechizo antes de que ella naciera y la golpearon y echaron a perder su cuerpo etérico y esta no me acuerdo por qué pero lo que tiene es una depresión horrible y también la apertura este no tiene la cabeza abierta portal abierto portal abierto portal abierto portales abiertos portales abiertos portal abierto portal abierto esta no lo tiene abierto ella no lo tiene abierto esto tampoco lo tiene abierto pero esa conjeción se lo va a abrir ok entonces Isabel ya te dije tienes que estar súper saludable ok 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 adiós porque me voy a ir este week en ocala no lo abrimos al público porque quiero atenderme yo primero que es como se supone y ver cómo es ahí pero ya en agosto y en septiembre los dos meses voy a dar viajes ahí para que los que puedan vale 250 voy a estar con ustedes varias horas y mirando y mirando continuamente diciendo lo que estoy viendo y vamos a hacer el kundalini yoga tres veces en esas tres horas y les pido que lo practiquen antes pero creo que va a ser una transformación única ya la cuestión del dinero cuánto ha costado que la niña está enferma si hace maría lo que tiene que decidir cuando vean la fecha si quiere ir en agosto o septiembre y tenemos todo el mundo por favor empiecen con la intención de que vamos a hacer para ayudar a nuestros hijos que son tan espirituales como los vamos a nosotros dar la mano y decir mira por aquí hay algo que puede ser que te interese yo tengo un escrito voy a tratar de encontrarlo espérenme un momentico que tengo algo en mi web site ya que empecé a escribir un artículo que no está bien escrito pero lo monte que explica la cuestión la explica la cuestión de de los superhéroes aclaro que no me permíteme i'm sorry explica lo de los superhéroes y los que es ok aquí está ahora les voy a dar esto no está terminado y aquí el título de francis ha encontrado que los jóvenes y hasta los niños son galácticos o sea muy multidimensional ellos llevan la delantera en la batalla entre el bien y el mal la luz y la oscuridad casi toda esa la actividad de esa batalla contrario a las personas de más edad es entre los espíritus de estos jóvenes y los espíritus malignos que están entrando tratando de dominar este planeta o sea el tema de los superhéroes es legítimo y nosotros los adultos tenemos que ayudar a nuestros hijos y nietos entendiendo que no es un juego cuando ellos se identifican con los superhéroes es muy real ellos no tienen el entendimiento y el idioma para explicar lo que pasa en su cabeza lo que significa que pasan las otras dimensiones nosotros tenemos que averiguar cómo ayudarnos en su tarea de defender el planeta y esto está muy bueno lo escribí yo pero está muy bueno me bloquearon porque no saque eso posiblemente lo saque y me le pusieron un velo encima logístico leenlo y si es apropiado enséñense a los sus hijos y dile que yo estoy buscando comunicación con ellos para lo que está pasando adentro de la cabeza de ellos nosotros podemos poderlos ayudar ok porque si nuestros hijos no también nosotros no estamos bien ok tienes siete hijos una más que uno está mal los demás divinos ustedes no también porque tienes un hijo mal verdad o no esto hay que resolverlo si no es por compasión por ellos compasión por nosotros mismos ok leen el artículo mándame comentarios enséñenselo a los muchachos ayúdenme ayudar ok me despido entonces no sé exactamente carlos bueno me despido de ustedes muchísimo cariño y mañana los adultos que están también cayendo pero nunca como yo voy a coger una pared y voy a poner a los muchachos por semana y creo que vamos a poder ver la deterioración ok solo que vamos a hacer mucho cariño bye